¿Cómo es el nombre tuyo? Franco Franco ¿Usted se dedica supuestamente a estafar con brujería, es cierto eso? No, nosotros no somos brujos ¿Son brujos? Ok, o sea que les resuelven problemas a la gente en base a hechicería, brujería ¿De dónde es usted, Franco? De Marchana ¿De dónde lo apretaron a usted? Aquí más bajo de los quemados ¿Más bajo de los quemados? Sí, ahí más allá de los quemados ¿Ustedes estaban haciendo algún trabajo ahí, es brujería? Estaban hablando con un señor ahí ¿El nombre suyo cómo es? Rengarillo Bacetti Ok, ¿Usted también se dedica a eso? A ver si sería la brujería Sí, a los pendejos dándole el número de los pendejos Por ese caso que me traían, ese caso se resolvió hace tiempo Porque yo caí preso por eso Y el hombre nos cansaba ahí ni mostró a los dos Y por eso nos tiró la guay arriba Por ese caso, yo caí preso por eso que yo tengo Tengo un papel de una conciliación Él y yo que me soltó Hace como un año y pico ¿En qué andaban ustedes? Yo en un motor ¿Usted también? Un motor ¿Usted de dónde? ¿Está preparando?